hola qué tal chicas en este vídeo les quiero mostrar paso a paso como realizo una uña escultural espero que les guste estoy aplicando mi forma para escultural estas son de la marca mc están muy padres las estoy probando apenas pero me encantaron comienzo aplicando mi primera perla en zona de tensión que es donde termina la uña natural y comienza la extensión de acrílico voy a estar creando una almendrita ya que voy a estar realizando una técnica de almendra pronunciada y encapsulada voy a cuidar que me quede bien ya que esta va a ir encapsulada ya no voy a limarla voy a aplicar mi segunda perla en zona de cutícula la voy a acomodar muy bien sin tocar piel y la voy a unir al demás acrílico vean de esta forma qué les parece creo que quedó muy bien ya no la voy a limar así la voy a estar encapsulando voy a aplicar mi perla de acrílico cristal voy a utilizar acrílico cristal para la punta ya que este diseño lleva transparencia chicas este vídeo no lo grabé completo tengo problemillas con la memoria en mi teléfono así que solamente les voy a dejar el encapsulado de estas uñas y les dejo el resultado de cómo me quedan las uñas espero que les gusten no olviden suscribirse al canal si les gusta este vídeo si no saben cómo preparar las uñas naturales pasen a mi canal ahí les tengo un vídeo de cómo hago la preparación para las uñas les estaré compartiendo más tutoriales espero que les guste ya casi llegó a los mil suscriptores muchas gracias por suscribirse yo pensé que no iba a llegar y estoy a nada de lograrlo gracias a ustedes esta forma para esculturar no queda bien así que en éstas y voy a estar realizando cortes para ajustarla vean ya realicé los cortes y ahora sí queda muy bien para esta uña voy a estar utilizando este cover que está hermoso es una combinación de king color número 7 y número 9 de la marca mc me encanta cómo quedan los dos colores juntos yo lo revuelvo y así creo este color uno es más oscuro y otro es más claro entonces cuando regaló los dos pues me gusta más la combinación es el color que estoy utilizando aquí y vean estoy creando la punta de mi uña le voy a dar forma correcta y después aplicó mi segunda perla en zona de cutícula para rellenar muy bien la uña vean al aplicar esta perla inclino el dedo hacia abajo para que el acrílico no se me vaya para la piel y ahora si lo bajo correctamente limpio todo el tiempo la zona de cutícula y vean así es como queda la uña y este fue el resultado final de este diseño va a ser cumpleaños de mi clienta y quedó encantada con sus uñas muy elegantes y hermosas las flores que aplique fueron con foil espero que les haya gustado nos vemos en un siguiente vídeo cuídense bye